¡Suscríbete al canal! 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 ¿un cuarto de acá? si, una plaza ¿ya esta la conciñera de Peugeot? si, acá tenes varias, tenes la Peugeot, tenes la Mastra, un poco mano arriba eso es RS que quiere decir ¿dónde? arriba el loco vos lo que estas viendo en el fondo, es la avenida Paulista, que esta mas alta nosotros estábamos por allá, por la avenida Paulista y después bajamos para acá, para la zona del sur a pasear como área de descanso a pasear como área de descanso es un gran parque, un gran parque, un gran parque donde la gente viene y... ooo, gracias esa es la Asamblea el centro del parque Vila Agüera, ¿no? es un monumento creo que esa... ahora vamos a aplicarlo esta vendría a ser la mayor área verde en la ciudad esta, estoy filmando para mi esposa porque... le gusta la pizza a ella, es de... esta, estoy filmando para mi esposa porque... le gusta la pizza a ella, es de... siempre compro esto es todo parque la parte del museo de Ipiranga, se llama museo de Ipiranga se llama museo de Ipiranga esto con la luz de arriba, ¿es policía o es...? eso es policía 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 la cartela que dicen las señas de servicio entre 10 y 50 días, esos los pagos ¿sabes qué es eso? say hello you sleepy? yeah we're going to eat hungry? no, no yeah hay Kiko a ver si sale de ahí entre las plantas para que a ver just speak in English, if you're watching I understand oh, that's right let's see if you can get out between the plants for your part he's kidding, but... yeah, he made it no seas Andrea 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 estoy meando la cabeza más no está ahí o más, pero ya que te vas chau 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 no, 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 espera Hola, ¿cómo te va? Bien Para que vean, sigo viciada en cigarrillos Ya que mi sobrino no para de dejar de filmarme No estoy tan rápido que me voy a caer, Calera Por eso tengo que aprovechar Y de acá, José, te explica a Joy que lo está mirando Está hecho todo con clavos Clavos y tornillos ¿Y después todo junto? ¿Qué lo hizo? Lo hizo un padre, un sacerdote jesuita que es un artista Y se lo trajo a Kiko para que él haga la matricería A ver si podía dar algunos de regalos Y a nadie le gustó aquí en casa, pero a mí sí me gustó Por eso lo puse ahí Mira la obra del padre Juan Ah, del sacerdote Lo vemos más tarde Ah, ya lo puedes ver directamente Desde el video Ah, qué bien Esta la cocina Esta la cocina Ahí está Joy Quedándose, there's Joy waking up Este es el terrazo Buenas tardes Joy Buenas tardes Joy Buenas tardes Joy Es 1.19pm, y ya no estás despertando Y ahí está el perro ¿Cómo se llama el perrito? Nicky Nicky No me hagas... Oh, quiere que le rasgue Quiere que le haga cosquillas, mira Tío Vení Maguila Mira cómo está, se puso Mira Mira Maguila 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 Ahí se va a comer la comida del Nicky Ah Esa es Maguila Maguila Debe estarlo No, esa es la tía Oh, el otro loro Un chiste A ver si lo puedes hablar Mientras lo firma el loro Ah, este Él habla cuando a él se le ocurre Ayer estaba hablando Ayer estaba hablando, ¿no? Sí ¿No llegaste a pegar con la...? No Ah Generalmente hablas Y hoy a la tarde viene más gente Que se yo Cuando escucha a la otra gente ya le habla ¿Qué? ¿Qué le vamos a trabajar? ¿Para nada? Le doy algo a tu mamá Entonces mira Exclusivo para vos El rey... Ah, no, no Si te agarré sin darte cuenta, ¿eh? Andrea Hola Ah sí A ver, Andrea Zybongi ¿Puede eso? ¿Dónde está? La casa de mi amiga. Espera, 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 espera. ¿Qué día es hoy? ¿Qué es hoy? ¿Cómo se dice hoy? ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Sábado? ¿Qué? ¿Sábado? Sábado. ¿No vas a ir a la escuela hoy? No, no tenía hoy. ¿El sábado no vas a la escuela? No, no semana. ¿En qué año estás en la escuela? El sétimo. ¿Sétimo? Sí. ¿Te gusta? Me gusta. ¿He likes to learn English? ¿Qué? ¿He likes to speak English? More or less. ¿More or less? Sí. ¿More or less? ¿Dónde vas? At my friend's house. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estarás? ¿Cuánto tiempo? ¿A largo tiempo? ¿Llado? No. ¿Qué? 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 What are you reading? What are you reading? I'm climbing? I'm going to try to film you tomorrow climbing the rocks where we're going to go. Hello. Where are we? Brasil. What's the city's name? San Bernardo. San Bernardo, that's right. You're in the patio. It's winter time. What's the weather like? Very nice. Very nice. Just wait till we get to Argentina. See, it's very cold there. See, look at the view that we have here. The view of the hills of San Bernardo. There's an abandoned, that old abandoned factory over there. Nothing there now. On the patio of the backyard or the size and here we are again. There's Joey again. Tia Susy. Marta, Susana. La Besaro, Rosy. La Cocina. Le pregunté a Joey si quiere ir con nosotros, dijo que sí. Claro, vamos. ¿Está ganando dinero esos? Sí, 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 sí. Filming acá todos los autos. Filming the track jam here, and the stores, and all of that. Just a regular Saturday, with all the people. Ya, primero estaba hablando de Penelope. Joy, dijo que habla inglés para que cuando lo vean allá se entiendan. Claro. Sidney Crawford Sidney Crawford Cuando llegamos de tu casa, se me acordó de lavarte el vídeo. Así puedo filmar mejor. El pobre. Me gusta ver así como el tráfico para que se den cuenta como es. ¿Estás listo? La espolla de Fernando trabajaba a lo pasado, en un banco ahí. Y cuando estaba embarazada, recién estaba embarazada al comienzo, la echaron. ¿Por el embarazo? No, por el embarazo no la pueden echar. La echaron porque el banco, los bancos así en general se han quedado con mucha menos gente. Hicieron limpiezas. Entonces, ella avisó que estaba embarazada y el banco la tenía que advertir. Tiene un tiempo del embarazo y ellos tienen estabilidad en el empleo. y después que nació, como tiene esos cinco meses de licencia por maternidad, también. Se tiene que pagar por sueldos y todo ese tiempo. Estoy filmando. No me canso. ¿Y no están todos los autos? ¿Qué? ¿Pueden tener que pagar porque no pasan? Ah, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay ninguna. ¿Quieres preguntarle a Shawn si quiere alquilar alguna película? No, no. Real good. This is how they fix the roads here. This is right here. They come across these are motorcycles. See the red light there? You go with the snow and you come in whether it's red, green or purple. So you're just looking at it. If it's still red, you go. Five. It's like twenty to one back home. Hold on. Here it goes. Speed bumps. Speed bumps in the road. There's a park to the right. How many points do you get to the boys? No. How many points do you get to the boys? No. No, no. I don't know. Acá toda la colina. La fábrica de la fábrica de Soussi. 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 Elas son las lumbes, para ver si se puede dar un poco. Los siete son unfavidos, no hay que haber sido en la forma. There you see the street right there. There we go. There's Joey inside. Joey we just got back from going shopping or looking at furniture places in the garage. Let me jump on you again. I'm allergic to dogs. I'm allergic to the cats. Tell me about that. Data. 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 Vale. Espere que le voy a tirar un pedazo de pan. Bueno, toma. ¿Viste? Sí, inteligente. Y se va a su lugar a comerlo. Le encanta el pan, no sé por qué. ¿Nikki? ¿Nikki? Hola. Hola. ¿Es algo que te gustará? Sí. Los precios están un poquito más altos que los que creía. Y los estilos son diferentes. Pero hay un poquito de todo.